Hola que tal amigos y bienvenidos a Scary Game 15, estamos en un capítulo más de este título llamado Zelda Braid of the Wild Y bien, vamos a iniciar pues, bueno chicos, continuamos con la aventura en este juego A ver, espera un momento porque aquí tenemos batalla de una vez por todas, uy cuidado, que este tiene arco Vale chicos, nos quedamos en el capítulo anterior justamente hablando con el rey Y el rey pues ya nos dio de hecho la parabela, cosa que ya estamos utilizando en este capítulo Pero bueno, que es lo que vamos a estar haciendo chicos, pues mira, antes que nada, antes de ir a la aldea Kakariko Me gustaría ir al punto verde ya que por ahí puse el glifo, más que nada porque en anteriores episodios habíamos visto que cayó un meteorito Entonces, espera un momento, espera un momento porque esto no lo había visto, esto que es A ver, podríamos utilizar una espada pero quiero utilizar esta, mira la espada oxidada Amigo mío, ¿esto qué es? ¿Una piedra? Pero... ¡Ah! ¡Es un kolok! Ok Pensaba que... A ver dice, ¿pero de verdad puedes verme? ¡Qué ilusión! No sabía que los de la tribu podían vernos a los kolok Si ves a Oba, ¿podrías devolverle esto? Una semilla kolok, pequeña nuez que te dio un kolok y que huele de forma peculiar Si juntas unas cuantas puede que ocurra algo bueno Vale, a las criaturas del bosque nos gusta ocultarnos de todo tipo de lugares No dudes en investigar cualquier rincón que te llame la atención Vale, 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 y esto lo colocamos por acá Pues mira, hemos encontrado una criatura muy curiosa La cual pues ya nos dio por aquí una pequeña nuez Estoy escuchando, mira aquí está A ver si podemos cazarlo pero con esta flecha No, la verdad ya se fue La verdad ya se fue y sería estar gastando flechas Vale Me gustaría entonces ir al punto verde que es el glifo Porque cayó un meteorito Y quiero checar a ver qué fue lo que cayó Ahora, ya te digo yo Que chance y no haya nada, eh Chance y no haya nada Porque ya llevamos como que muchos días aquí en el celda Y no sé Si cuando llega a pasar el tiempo las cosas llegan a estar desvaneciendo Entonces por cualquier cosita, mira Por curiosidad, quiero ir hacia aquella dirección Al punto verde Pero me quiero estar tirando desde lo más alto que pueda Vale, mira Por aquí hay un río, ¿verdad? Sí, esto es un río Y allá está el punto verde Pues desde aquí no se alcanza a ver muy lejos, eh Vale, vámonos por acá Y brincamos Excelente Ya después de aquí Una vez checando el glifo verde Me voy a teletransportar a uno de los santuarios Más que nada pues para ir al camino principal A la historia principal de este juego Porque recuerdan que tenemos que ir a la aldea Cacarico Justamente cruzando los picos Entonces, de hecho son los picos gemelos Ok, reino de Hirule Ok Hay que andarse con mucho cuidado porque Esto ya es Tierras extrañas A ver por acá De hecho, como verán En el mapa todavía No me aparece Porque tenemos que desbloquearlo A causa de una torre Que creo yo que es aquella que estamos viendo Justamente al fondo Vale Se supone que por aquí es el camino Ok, estamos guardando progreso Nada mal Hay que abrir muy bien los ojos Porque en ocasiones Ya saben que podemos encontrar Objetos ocultos Incluso también cofres Quiero checar aquí la parte de arriba Pero no veo nada más Vale, vale Entonces pues eso Hay que retomar también el camino principal Cruzar los picos gemelos Que es justamente la dirección Donde se encuentra La aldea Cacarico A ver Si esto lo utilizo por aquí Hay algún bicho en particular Creo que no Y por acá Eh, sí Aquí hay un bicho Pero, uy Se fue Tengo que reaccionar Como que un poco más rápido Para poder Obtener ese tipo de bichos Mira, aquí hay algo Ah, ok La hierba de Hiro Ya saben que hay que estar recolectando Todo lo que estemos encontrando Porque aunque en este momento No lo estemos utilizando Se los aseguro que Dentro de un futuro Sí que lo vamos a utilizar Y por acá estoy viendo Como que una especie de Gaviota Amigo mío Que está más lejos Vale A ver Por aquí Hay como que muchas piedritas Pero tal parece ser Que falta una Tal parece ser Ah, mira Pues aquí está A ver Vamos a hacer lo siguiente Vamos a tratar de Colocarla Vale Hay unos pájaros Colocarlo por aquí Muy bien Y que descubrimos Ok Otra de estos De estas criaturas Un coloc ¿Me descubriste? Y aquí tenemos otra semilla Hasta luego Perfecto Estas semillas Las podemos Intercambiar Con algún individuo Que vamos a ver Mucho más adelante Creo que está de camino A la aldea Cacarico Si mal no recuerdo Y ese pequeño individuo De hecho no está tan pequeño Las que son pequeños Uy, uy Espera un momento Aquí tenemos un zorrito No, no te vayas No te vayas No te vayas Le dimos Excelente Y tenemos Filete Carne que se obtiene De animales De llanuras Y bosques Puedes comerla Sin más Pero Si la cocinas Recuperarás Más energía vital Y disfrutarás Más de su sabor Vale En conclusión Pues si cocinamos Esta cosita Nos restaura Más corazones Acá estoy viendo Otra cosa curiosa Entonces De camino A la aldea Cacarico Podemos encontrar A un individuo Que si le damos Estas pequeñas semillas Pues Nos va a estar Desbloqueando Más espacios En la alforja Vale Aquí hay algo Aquí hay algo Y vamos a utilizar A ver Podemos paralizarlo Y también moverlo Ok Creo que Sería Lo más adecuado Moverlo Pero Déjenme checar Aquí como está La situación Ok Se supone Que esta Estructura Y esta otra Son muy parecidas Pero A ver Creo que ya sé Lo que hay que hacer Será posible Colocar esto Por aquí Sería Por acá ¿Aquí? Ah No Y Por acá Es que esto Está muy Curioso ¿Y si lo colocamos Por acá? Ah no Espera un momento Espera un momento A ver Primero por aquí Vale No 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 Ya vi donde va Va en la esquina Va aquí en la esquinita ¿Lo ven? Vale Perfecto Otro de estos bichitos Mira Y son muy diferentes Unos a otros Ya llevamos Tres semillitas Coloc Nada mal Mientras Más semillas Estemos recolectando Chicos Mucho mejor Y estas cosas Salieron de repente Vamos a utilizar esto Que está a punto Ya de romperse Ven para acá Muy bien Y se rompió Oye Esto tiene mucha vida ¿Eh? ¿Lo vieron? El mandoble de viajero Ya también Para que se rompa Perfecto Y utilizamos Pues mira Voy a utilizar Espada oxidada ¿Cuánta vida Tienen estos tipos? Uy Y acabo de romper También esta espada ¿Eh? Cuidadito Porque me voy a estar Quedando Sin armas Mira El martillo de hierro Tiene Mucho poder Las gelatinas Chuchú Cuidado 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 Perfecto Y son bastantes Uy no Ok Que bueno Poco a poco Lo bueno que me quitaron Poca vida Excelente Y afortunadamente Tenemos un corazón más Un total de cuatro A ver Se supone que por aquí Había caído Este tal meteorito Pero No alcanzo a ver Algo Raro O que esté fuera de lugar Eh bueno Eso sí que está Fuera de lugar Esa cosa Pangosa Pues a lo mejor A lo mejor El meteorito Ya desapareció A ver por acá A lo mejor Ahí cayó en el río ¿Eso qué es? Ok Son gansos Son gansos Desde aquí arriba No alcanzaba a ver Muy bien La forma Ahora A lo mejor Está por aquí Alrededor Y no exactamente En el lugar Donde puse El glifo Vale Pues no veo Nada Fuera de lugar Chicos Eh Y ya te cuento Yo que si pasaron Como que muchos Días Y muchas noches Allá estoy viendo Otra balsa Ahora vamos a cruzar Tantito Este puente Para poder Investigar Estamos en Puente de Acuame Nada mal Y desde aquí Cuidadito con la caída Cuidadito Con la caída Ya te digo yo Lo bueno que hay agua Pero No, no No me apetece mucho Estar nadando En este momento Me quiero acercar Por aquí A esta cosa Fangosa Que lo más probable Es que Sea Algún enemigo Entonces Hay que tener Mucho cuidado Si mira Y por acá Vale 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 Mira estoy viendo esto Un árbol De muchas manzanas Vamos a tratar De derribarlo Pero hacia esta dirección Perfecto Las manzanitas Ya saben Que nos restaura Nos restaura Medio corazón Nada mal Entonces Es importante Tenerlo como que De emergencia Cuando necesitemos Salud Es que no Lo veo Pues creo que no Chicos Ya Desapareció El meteorito Si Si Ahí estoy viendo Otra garza Pero es que Tampoco Otra gaviota Pero es que Tampoco me quiero Estar acercando Tanto A esa cosa Fangosa Ok Y tenemos Tenemos por aquí Jamoncito De ave Jamoncito Nada mal Amigo mío Que tenemos Un poco más De miel Lo tiramos Y salimos corriendo Salimos corriendo Espera Creo yo Que podemos Combatir Contra esas Cosas Con el hacha De leñador Aquí viene Uy cuidado Que es un poco lento El movimiento Del hacha Uy no 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 Pensé que ya Los habían derrotado Espera A ver Vamos a comer Unas cuantas Manzanitas Para restaurar La salud De Link No vaya a ser La de mala Si me encuentro Con algún bicho Poderoso Y ya te cuento Yo que Eso va a estar Muy complicado Allá hay algo Vale Allá hay algo Pero No voy a ir Hacia aquella dirección Porque Uy mira Un venadito Lo malo que me vio Aquí se puede estar Cazando chicos Muchas cosas Pero bueno Como no estoy viendo Nada Acerca del meteorito Que ya bueno Mínimo Salimos de la duda Vamos a abrir El mapa Y nos vamos A teletransportar Fíjate tú A la torre De la meseta Creo que sería Lo ideal Para poder Prácticamente Brincar Desde lo más alto Y llegar Pues Hacia la aldea Cacarico Que bueno Ya te digo yo Que no está Muy cerca Que digamos Aún así Hay que ir Con mucho cuidado Y despacito Pues para poder Ir viendo El paisaje Que la verdad Está muy Muy bonito Además de ello En el camino Nos podemos encontrar Muchas cosas Y está lloviendo ¿Eh? Qué curioso Vale Misiones secundarias Amigo mío Tenemos una misión secundaria Alza la vista Al cielo nocturno Y localiza Las estrellas fugaces rojas Desde el centro Del gran puente Hacia el sur Desde el ojo izquierdo De la calavera Hacia el este Desde el monte Perforado Cubierto de nieve Hacia el sureste Aún debes encontrar Tres Pues mira Eso mismo Fue lo que hicimos Hace poco Pero ya Checamos que no había Absolutamente nada Bueno Por allá se encuentran Los picos gemelos Que de hecho Había puesto Fíjate tú Un glifo de color rojo Para poder orientarme Necesitamos ir Hacia aquella dirección Entonces nos brincamos Abrimos la parabela Y vamos Ah espera un momento Quiero bajar por aquí Ok Hay un enemigo Fíjate tú Como todo esto Está en ruinas Y estoy viendo Esos mecanismos Hay que ir Con mucho cuidado Porque ya saben Que hay uno que otro Que puede que Este funcionando Perfecto Me gustaría También ver En donde hay Una de estas torres Para poderla Desbloquear Y de esa manera Chicos De esa manera Poder desbloquear El mapa Creo que por aquí Había un cofre Perdón Una torre Ahorita ya estoy Con el tema de minecraft A ver Por allá había visto La torre Vamos a checar Espero que no esté Muy lejos Para desbloquear Esta parte De hecho no No está muy lejos Ahí la tenemos Vamos hacia allá Para poder desbloquear Y ver de mejor manera Todo lo que hay Por aquí cerca Que como ven Hay muchas cosas Interesantes Hay ruinas Hay monstruos Incluso podemos Encontrar animales Este tipo de ruinas Me causa mucha curiosidad Porque ya saben Que podemos encontrar Cofres E incluso también Espadas A ver por acá Aunque en esta Creo que no hay nada Creo que no Vale Pasamos de ello Y vamos a continuar Por aquí Ya estamos cada vez Más cerca A ver Espera un momento Vamos a colocarle Un glifo Excelente Y checamos En el mapa Amigo mío Creo que esta torre Se encuentra En otra región Del mapa Debe de haber Alguna torre Que esté dentro Mira chécate Este tipo Este tipo de Región Es el que necesitamos Desbloquear Y esto que es Ok Habla con Impa Aquí debería de estar La aldea Cacarico Entonces necesitamos Encontrar Alguna torre Dentro De esta región Para poderla Desbloquear Porque si vamos Aquella torre Que tenemos Por allá Vamos a desbloquear Otra región Por así decirlo Entonces No me conviene Mucho que digamos Ir hacia allá Lo que me interesa Por ahorita Es desbloquear Esta parte Excelente Le dimos Entonces Hay que irse Con mucho cuidado Porque ya está Atardeciendo Y ya saben Que las noches Se ponen pesaditas Ahorita lo que Necesito Encontrar También Son armas Porque Como vieron Ya se rompieron Dos O creo que fueron Tres No lo sé Pero me gustaría También Tener un poquito Más de variedad Por cualquier situación Ok Con el tema De los santuarios Pues como ya saben Hemos desbloqueado Cuatro santuarios Nada mal Y como lo había comentado Hay más de cien Fíjate tú Más de cien santuarios ¿Y eso? ¿Y esa cosa? Talus Norte del lago Ilia Uy cuidadito Cuidadito No yo con esta cosa No voy a estar batallando Pero espero un momento Abrimos el mapa Y vamos a hacer lo siguiente Por aquí Vamos a estar colocando Un sello Fíjate tú Un sello de esto De la espadita Y vamos a señalizar De esta manera De que por aquí Hay un enemigo Que aún No hemos derrotado De esa manera Chicos Es muy importante Tanto utilizar Los glifos Como los sellos Para poder indicar En el mapa Ciertas cosas Entonces Pues mira Yo paso De talus Yo ahí lo dejo Ahí lo dejo Porque Creo que No tengo lo suficiente Para poder combatir O chance Y sí Fíjate tú Pero No, no, no Voy a pasar de largo Primero Voy a pasar de largo Y me quiero enfocar A la historia principal Y allá estoy viendo Este bicho Que tiene Como arma Un tronco Ok Le dimos Le dimos en la cabeza Esos son daños críticos Ok Vamos bien Perfecto Y se va a romper El hacha de leñador No quiero Porque El hacha de leñador Lo utilizamos mucho mejor Con los árboles Cuerno de moblin Aquí tenemos esto Un colmillo de moblin Fíjate tú Y otro colmillito más Vale Y esto Garrote boco Un tosco Garrote tallado Por un bocoblin Al golpear A un enemigo De la forma correcta Puede hacer Que su escudo Salga despedido Por los aires Y tiene daño Por golpe 6 Pues mira Ya tenemos Otra arma Allá hay algo ¿Es un puente? Posiblemente Sea Un puente Chicos Ok Checo el cronómetro Llevamos Poco menos De 20 minutos No me vieron Ese si me vio Ese si me vio Y los demás Ya se dieron cuenta Cuidadito con el azul Chicos Porque ese azulito Pega Muy fuerte Cuidado 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 Uy Y tiene mucha vida Tiene mucha vida No, 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 no Ok Ven para acá Y Hemos destruido El arma Que acabamos de encontrar Y mira Están armados Hasta incluso Con sus escobitas Vamos Rápido, rápido Perfecto Uy Otra arma Que se me rompe Últimamente Las armas No me están durando Mucho Que digamos Perfecto Y aquí tenemos Otra espada oxidada Excelente Y recogemos Todo lo que se pueda Aquí tenemos Un trapeador Chécate tú Que lo utilizan Como arma Y tiene daño Por golpe 5 Un asadón Bueno Mira con qué Se están defendiendo Ok Pues Me los voy a estar Llevando Estas Herramientas Porque como que Me hace falta Herramientas Ok Me hace falta Espadas Vale A ver Por acá Vamos a seguir Andando Con mucho cuidado Porque Espera un momento Espera un momento Ok Uy Es que No alcanzo A diferenciar La distancia En la que se encuentra Estos bichos Allá hay algo ¿Lo ven? Hay un cofre Y está flotando Vale A ver Activamos esto No puedo sacarlo No puedo sacarlo Con el imán Pero Pero Tenemos Este módulo Que es el Crionis Podemos hacer Lo siguiente Y por acá Perfecto Podemos activar Otro Creo que se puede Hasta Tres Crionis Fíjate Fíjate Lo tenemos Lo tenemos Ese santuario Oye Este azadón Tiene daño Por golpe 16 Nada mal Ven para acá Uy Ya tenemos Un arquero Muy bien Y vamos Vamos con esto Santuario De basic Perfecto Ven tú Para acá Y Este tipo De herramientas Como que no tiene Mucha durabilidad Esto me lo llevo Y por acá Esto también Excelente Pues bueno Voy a desbloquear Este santuario Y vamos a checar Que es Lo que tiene En su interior Pero eso chicos Lo vamos a ver Para el próximo capítulo De momento Por aquí Vamos a estar Dejando este episodio Y bueno Como siempre digo Recuerden suscribirse Al canal Activar la campanita Y darle Un buen like Hasta la próxima